Este viernes arrancó la colecta anual del Teletón 2012, que reunió a 5.000 voluntarios en el Estado y estuvo encabezada por el gobernador del Estado, César Duarte, y su esposa, Berta Gómez. El boteo Teletón 2012 se llevará a cabo del 9 de noviembre al 8 de diciembre y la meta de este año es contar con más de 182.000 voluntarios y cubrir más de 1.400 municipios a lo largo y ancho del país. Este magno evento se celebrará los días 8 y 9 de diciembre, ya que la meta será recabar 471.472.925 más un peso. Asimismo, se contará con la participación de 680 medios de comunicación unidos al Teletón, que harán posible este proyecto de unidad nacional, promoviendo y fortaleciendo una cultura a favor de los niños con discapacidad y cáncer. Cabe destacar que aquí en el CRI, Chihuahua, son mil niños los que reciben actualmente atención. Al buscar una frase que englobara los valores del Teletón, se encontró con el lema de la campaña Caminemos Juntos, por lo que este año el himno del Teletón será interpretado por los Vázquez Sound. Hoy quiero darte las frases por darme esperanza y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma y brindarme confianza por darme fuerza para seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!